Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Interestelar con la Maos y Draco Bueno chicos, ha pasado más o menos una semanita desde que subí el último episodio Tres semanas desde que subí en el futuro Así que hoy pretendo grabar varios episodios Lo mismo para en el futuro mañana, o sea, voy a grabar varios episodios de la serie ¿Vale? Para ir situándome un poco mejor ¿Qué pasó? Antes de ayer traté de conectarme para grabar Me puse a grabar, todo bien, iba al capitulo perfecto Había grabado más de 30 minutos de video Voy al poblado, toco algo que se ve que no tenía que tocar O alguien tenía en claro que no tenía que tocar y pete, ¿vale? El tema, lo que hicimos fue conseguir estos brotes de roble sagrado Que los están plantando los chicos por allá, por allá en zonas re protegidas Y nosotros aprovechating, ¿vale? Con esto tengo varias ideas de hacerme la casa Pero quería mostrarles una cosita Que a mí yo cuando la vi me preocupó bastante Y es que, a ver si carga esto Esperen, ¿eh? Esperen, esperen Vamos, vamos Bueno, aquí está ¿Ven esta zona que está aquí? Esto es la residencia de Alberto Que se come Junto con la de Gormer Pero la de Gormer la tenemos compartida Una enorme cantidad de terreno Que está entre nosotros Y un bosque, ¿vale? Esto se junta junto con una zona de élites Lo cual, para nosotros, es un problema Yo, en el episodio de Big Max Recorrimos todo este lugar Yo recorrí este porque una vez me fui desde acá Hasta acá Persiguiendo a Big Max y a Gormer Que ellos estaban aquí Morí y tuve que irme persiguiéndolos Hasta un bosque de sakuras de aquí Que es un bosque donde pretendo ir en un futuro Y aquí ellos tienen una granja de mobs ¿Vale? Que es justo aquí, ¿vale? Gormer y Big Max Hay un pueblo en este lugar El cual nosotros visitamos Y toda esta zona de por aquí Junto con la zona de aquí Que es donde se spawnea la gente Es el lugar que hemos visto hasta ahora del mapa Tengo ganas de ir en dirección norte En los siguientes episodios A ver qué hay del otro lado del hielo Si del otro lado del hielo hay cosas interesantes Posiblemente consigamos una enorme cantidad de recursos ahí Si no hay nada Lo más seguro es que explore esta zona que está por aquí Y conseguir recursos A conseguir recursos para la casa Lo que tenemos que hacer en el episodio de hoy Es una armadura Porque no tengo nada En el siguiente No creo que en este Voy a caminar Pero quiero dejar sentadas las bases Para que ustedes vean Cómo va a ser la casa ¿Vale? Esta es la taberna Es la parte de abajo de la casa Van a vivir cofres Un par de mobs aquí abajo Y más cofres de este lado ¿Vale? En esta quiero hacer una sala Donde quiero poner varias cosas del deco craft Etcétera Pero la parte chula e importante de la casa Va a estar a partir de aquí hacia arriba Estos árboles son enormes Así que se me había ocurrido una cosa bastante interesante Que es hacerme una casa drida O sea una casa insertada dentro de los árboles Para esta zona de cristalera de aquí Hay dos tipos de vidrio De cristal Que tengo ganas de hacer Pero para eso No sé donde puse el vidrio Para eso necesito varias cosas ¿Vale? Recuerden que en este minecraft No tenemos ni pollos Hasta el momento Tengo aquí un bloque de tin Voy a hacerme una espada de tin normal Creo que se pueden hacerme espadas de estos materiales Por el momento En el capítulo anterior Creo que me hice esta mesa de decrasteo Que si no la vieron se hace así Ah no, lo hice creo que en el episodio de Gormer O algo por el estilo Por lo cual me viene bastante bien Y de talar esos árboles Me quedé con un montón de esta madera Vamos a utilizar el pedernal Les voy a mostrar en este capítulo Lo que es la aldea Y aquí tengo el cristal Voy a necesitar muchísimo más cristal ¿Vale? Pero más o menos Vamos acomodándonos así Ok Voy a hacerme La... Tengo palos Aquí hay más cosas Digo Todavía no tengo ordenados los cofres Uno, dos Le damos aquí Le damos aquí Posiblemente con el Blood Magic No me meta ¿Vale? Pero metieron dos mods En el pack de mods nuevos Que posiblemente esos Si me meta ¿Qué fue lo que agarré para hacer? ¿Para hacer las cosas? Creo que Tim En el server en este momento Estoy solo Saben que los horarios De los que graban en este servidor Normalmente Están muy dispares de los míos Por lo tanto Suelo grabar a esta hora Sin ellos ¿Vale? Así que Es lo que hay ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente voy a ir a buscar un poquito de tierra Quiero ver si estos árboles Crecen con polvo de hueso No sé cuántos Cuántos saplings se necesitan Pero espero que se necesiten Cuatro o menos de cuatro Palas de hierro No tengo Ni tampoco Creo que esta tierra nos sirve No, esto no es tierra Estoy buscando tierra Vale Aquí tengo tierra Vamos a probar Cuánto se necesita Para hacer crecer esto Y aquí tengo polvo de hueso Tengo un montón de panes Del cultivo que tengo ahí arriba Cuando hay una persona en el servidor Los cultivos procrean Ah, por cierto Les voy a mostrar cómo hice la casa Porque al final no se vio Esto va a ser una cúpula de cristal Vamos a aprovechar la luz del día Y posiblemente haga un cristal Que se puede poner con antorchas O algo por el estilo Que vi que yo hice una review De un mod y eso estaría bastante bonito Aquí cerré todo Hice unas escaleras hacia la segunda planta Una parte interna para las escaleras Que es por donde venimos Y nos metemos dentro de la casa Y amplié el horno del Thinkers Hasta la parte de arriba La cual vamos a seguir expandiendo Hasta arriba Y vamos a ver cómo queda Vale Yo vi los árboles Y según mis cálculos Son de 4 de ancho De superficie de la parte baja Y 4 creo que así estaría bien Y las ramas son enormes Si necesito 3 Vaya y pase Voy a probar Así Voy a gastar 4 de polvo de hueso en este No, así no funciona Y así Vale Vale, vale, vale Son 4 Ustras, ven que es enorme Solo este árbol Ha ocupado la mitad Del terreno que quiero Ok Así que está bastante bien Solo necesito 4 Lo cual está súper interesante Este es el último Creo que es el último de mi casa Así que voy a hacer lo mismo del otro lado No quiero que quede exactamente simétrico Por ahí necesite 4 de estos árboles ¿Me alcanza? Si me alcanza Posiblemente necesite 4 de estos árboles Para hacer lo que tengo ganas de hacer Que es la casa entre sus ramas Vale Así que el resto de la casa La parte de la zona de Moose entre sus ramas Posiblemente Y ahí va mi polvo de hueso Posiblemente Esta zona la tengo clameada Porque si no la tengo que clamear Porque no quiero que se lleven estos árboles Vale, si la tengo clameadísima Vale Vamos a ver Posiblemente las ramas Crezcan árboles Muy parecidos El uno al otro Así que vamos a contar Cuanto es de rama en rama Vamos a dejar un espacio Entre árbol y árbol Para que no se junte Así que sería hasta acá Como 6 bloques ¿No? Así que 1, 2, 3 5 Supuestamente hasta acá Ponerle aquí Sería otro arbolito Me quedé sin tierra Obvio Estoy arrodillado Bueno Vamos viendo a partir de aquí Y la madera que conseguimos es esta Me la voy a llevar Porque ahora nos vamos directito A una mina Ok Esto Esto ya lo terminaré Yo fuera de cámara O en el siguiente episodio Y tenemos Dos martillos Super imponentes Un hacha Y un pico Vale Más una espada Tendría que llevar armadura Pero no tengo hierro Ese es gran parte del problema Cierto que les dije Que tenía que ir a mostrarles El poblado primero Así que les voy a ir a mostrar El poblado Y les voy a mostrar Porque en este minecraft Aparentemente soy rico Vale Antes de irnos Voy a hacerme una pala Tocha Me la tendría que hacer Del Thinkers Si Me la voy a hacer Del Thinkers Me voy a hacer una pala Del Thinkers Así viven el proceso No sé si hice algo En cámaras Del Thinkers Yo Creo que no Pero está bueno Que lo vean ¿Por qué? Porque tengo que conseguir Toneladas Toneladas De pedernal Porque el pedernal Me lo cambian por dinero En el poblado Al esto ser así Y mi casa está llena Estar llena de grava Alrededor El pedernal se vuelve Uno de los utensilios Más importantes Que hay Me llevo a la cruceta Creo que es Para la pala El Two Rod Grande Y Nada más Porque creo que Tengo materiales Vamos avanzando Lo del árbol Si me fijo En panorámica Por ahí Pongo más Un árbol Porque creo que La copa del árbol Es más larga Más ancha Que el tronco Así que posiblemente Ponga dos árboles Uno aquí dentro Dentro de las ramas Y haga que las copas Se extiendan Más hacia arriba Así que posiblemente Deje uno de esos árboles Para conseguir más ¿Vale? Voy a Por cierto Tengo que matar Para llenar la jeringuilla Como hoy estoy solo En el servidor No hay tanto lag Y se me hace esto Súper Súper fácil En otros En otros momentos El servidor está Súper lleno Y se me complica Muchísimo Cualquier cosa Por cierto Necesito el Se puede hacer De esta madera Así que no hay problema Necesito el El Tool de la pala ¿Vale? El El molde de la pala Así que Esto por aquí Tenemos cuatro de estas Blank pattern Creo que tengo Patterns Por aquí ¿Sí? ¿Ven? Eh De la pala No lo tengo Así que lo vamos a ver Creo que este va Aquí no No Es que no me acuerdo Cual era Este era Ponemos esto aquí Y seleccionamos el de la pala Que el de la pala era Este Esto no sé que es Me la llevo Y hay que ponerlo con Roca Roca era Creo que era Roca Sí, roca era Para poder sacar la parte Interna Vale 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 No tengo roca Súper 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 emotivo Porque Porque no tengo Roca en Minecraft Que son toneladas Y toneladas De bloques Vale Esto para poder conseguir Grava Ojo Que me he gastado Como tres palas Consiguiendo Grava y Pedernal Y no me quiero quedar Sin nada Vamos a ver Cuanto también Necesitamos Conversear Porque lo que más Me interesa En este mercado Son los animales De granja Porque Por la zona En la que estoy Extrañamente No hay O ¿Por qué? No me deja Creo que necesito Más piedra ¿No? Sí Creo que voy a necesitar Más piedra Ha de ser Que necesito Mucha más piedra ¿Saben? Para Para esto Tengo que volver a dormir Volví antes Dormí Antes de empezar El episodio ¿Cuántas cosas hice? Dos Súper Súper ulti Súper gestionado El tiempo Si se darán cuenta Si se darán cuenta En esta serie El martillo Este nada ¿No? Este no Este no es martillo Este Esto Esto es pachanga ¿Vale? Este es el martillo Que queremos y amamos Esto es otra cosa ¿Vale? Eso sí Me voy a ir lejos De mi casa A ir a hacer mina ¿Vale? Por dos razones Bastante importantes Primero Las minas cerca De mi casa Están todas Super exploradas Porque hay mucha gente En un espacio Muy pequeño Y la segunda Porque Al estar yo Generó Constantemente Zona ¿Vale? Al generar Constantemente Zona Se generan Demasiados Mobs Debajo De mi casa Y eso No No me gusta Absolutamente Nada Y más Con los lagazos Que suele dar El servidor Está bien Que quiera Conseguir Mobs Para Para poder Conseguir Cosas Para Hacerlo De blood Magic Pero no me gusta Nada La posibilidad De morir Voy a usar El oro Que tengo Aquí Y le doy Esto me va a dar La La Cabeza De la pala Y voy a necesitar En la tool station Para hacer La pala grande Una cabeza Un palo Una cruceta Y la cabeza De la pala Tengo Voy a ver Si me deja Guardar En uno De estos No Pero tengo Un bronze Tool rod Iron Tool rod Esto lo voy a dejar Aquí Me voy a llevar Me voy a llevar La cruceta Que va a ser De bronce Parece ser Y me voy a llevar De aquí Papá Papá Esto Esto Y El Tool rod Necesito esto Esto La cruceta Ya la tengo Y la cabeza De la pala La voy a hacer Ahora La cabeza De la pala La voy a hacer Ahora ¿De qué material? Pues Voy a meter Más bronce Aquí dentro Y Lo voy a hacer La cabeza De la pala La voy a hacer De hierro Creo que me alcanza Con lo que tengo Y Parece que no No alcanza Con lo que tengo Así que Menudo problema Mierda Esperen Agarré las dos cosas Y agarré las dos cosas Me ahogo Me ahogo Esto es normal Que pase chicos Super En este minecraft Es super normal Me atajé No pasa nada Voy a fijarme Primero si me dejé Algo aquí abajo Y nos vamos Ostras Aquí hay aire No hay aire Me muero Me muero Pero vamos Esto es dentro De mi casa ¿Vale? Yo se por donde salir Por ahí adelante No voy a morir Empiezo a agarrarme Espero que eso sea Una salida Porque donde no sea Una salida Estoy muerto Vale Uf Tengo que Pensar mejor Las situaciones ¿Eh? Pero mucho mejor Tal vez Unas escaleritas A un costado De la casa Una salida De agua O algo por el estilo Porque Ese error Ya me lo paso Una vez Y bueno Ahí estamos Pongo esto otra vez Y necesito Mil y pico De bronce Tengo Y de tin Tengo Me lo voy a hacer De tin De tin Y espero que no se Descargue ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Sí ¿Por qué no sale De tin? Solo me deja sacar Bronze ¿Eh? Que mentira ¿No? Solo me deja sacar Bronze Que interesante ¿Esto qué es? Bronze Eh ¿Puedo meter esto? Tenemos un problema Y uno bastante gordo Si quieren que les diga La verdad No tengo No tengo Otros materiales Literalmente Literalmente Para hacer la pala A ver De bronce No me molesta Para hacer la primera Después tengo que hacer La dulcidiana Y de tal A ver Eh Aquí tengo Un bloque de tin Tengo Lápiz Tin Purium Eh Quiero ver Del sinkers ¿Qué materiales hay? Piedra Hay flint Hay hojas Obsidiana Cobalto Iron Firewood Auto Firewood Esto es Esto es La madera De fuego Pero no se Como meterle lava Vale No A ver Esto yo lo vi Si alguien sabe Si alguien Sabe Como Como hacerlo Miren Esto es Fire Spell Esto es Firewood Vale La firewood Se hace con Lava wood Y la lava wood Se hace metiendo Lava aquí dentro Y rociándola Aquí dentro Con madera El problema Que surge aquí Es que no pude Meter Lava como tal Ok Dentro del Dentro de esta Bicha No se como se hace Creo que Posiblemente Tenga que meterle Lava por arriba Al Al coso este Lo voy a probar ahora No me parece Que sea la solución Creo que Posiblemente Ropa El aparato Estaría bien Primero Sacar la pala Que es lo que Más necesito Ahora Y después Hacer el experimento Si sería lo más Vamos Lo más lógico Vale Pongo esto aquí La cruceta la tengo Entonces La cabeza de la pala La tengo Me lo voy a hacer Todo de bronce Por el momento Y investigaré Como es la Firewood Si la firewood Me da auto Smelt Con los materiales Sin modificadores Es Creo que La cosa más valiosa Que Que se puede conseguir En este minecraft Vale La fiebre Wood El tema es que Tengo que investigar Como se consigue Porque donde no Lo investigue No lo voy a poder saber 30-40% Vale Voy a ir sacando Un cubito de lava De aquí Aquí no se puede meter Vale Ni así Ni así Ostras Ni así Miren Ven No puedo meter la lava Con un cubo No se puede Eh No se si hay lava A ver Si hay Lava Vale Está el item De lava Vale Que no me dice Como se puede conseguir Está El lava Crystal No hay otra cosa De lava Esto que es Tanque oscuro No esto no Esto no me sirve Vale Tengo que averiguar Como poner lava Aquí dentro Va a ser De la forma Creo Que les dije yo Porque me acuerdo Que una vez Estaba viendo yo Un video De un youtuber Y Que más necesitaba La cruz El palo El palete Así no se pone El día que se pongan Así las cosas En minecraft Voy a mejorar Muchísimo Pero muchísimo Vale Y el palo No se cuanto requiere Ah ya se hizo Mira Pues Este es el chiquito ¿No? Este es el palo Este es el palo Chico Yo necesito Yo necesito La grande Para poder soñar Este es el palo Chico Esta es la grande A la grande Le puse cuca Vale Pique 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 Y ponemos El palo chico En su lugar Que es aquí Ahí está Nos quedamos con esto Y nos quedamos con esto Molaría que haya un lugar Para poner esas cosas Que no sea un cofre ¿Saben? Previsto en el mod Vale Y ponemos Esto en la Toolstation No Toolforge Metemos esto 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 Y esto Y sacamos Esta Que tiene Clumpstein Y ahora vamos a probar La idea que tuve yo Tengo la lava Ya vimos que De la forma que le mostré yo No se puede meter Por ahí se pueda meter Con un tanque Es que Toca mezclar Dos mods A ver A ver Baja La cae bien Vale Así la cago Ok Vamos a ver Que pasa Tiene que haber Alguna forma De meter La lava Furnace Controller ¿Qué es Furnace Controller? Yo tengo El drain Tengo este Y que es Este El Furnace Controller Y el Furnace Controller Y Tinker Tank Controller Estos dos bloques No estaban Esto se hace Con un horno En el medio Y este Se hace Con un cubo Voy a probarlo Si esto funciona Me suena Me suena Más a que puede Llegar a funcionar El del cubo Y no se Si tengo Suficiente Suficiente De esa cosa Bien Estamos experimentando En minecraft Así que Más que Más que Vale 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 Mucho Esto me lo llevo No se No sabía Que se podían Quedar Esas cosas Ahí adentro Voy a poner Aquí dentro Me sobra Me voy a quedar Con esto Entramos aquí Y le damos Así Y así Y tenemos El Tinker Tank El Tinker Tank Que dice Nada Porque es un Tinker Tank El problema Es que Si yo saco El La minga Esta de aquí Lo que va a pasar Es que voy a perder Todos los fluidos De adentro En realidad No Porque creo que Se conservan Los fluidos Ostras Me acaban de dar Una mochila Potium va Aquí solo se pueden Meter pociones ¿Sabes? Te avisamos Vale Vale Listo ¿Cómo es el bag De pociones? Ah Que me dieron Una poción Cuerpo ignifugo Y esta Voy a abrirlo Puedo perder Lo que hay adentro No me importa La verdad Tinker Tank Tinker Tank Vale Voy a volver A poner El El ladrillo Porque esto No funciona No funciona Si Recuperé Las cosas Que perdí Si Lo ha recupero Shared Widow Shared Widow Shared Widow Este es Shared Glass No Esto Esto Si lo pongo aquí ¿Qué? ¿Qué? El controlador Thinker Thinker Tank Vale Esto no tiene No tiene pinta De ser una unidad Funcional Simplemente Una unidad Estructural Que ni siquiera Sirve Estructuralmente Así que Vamos a hacer El del horno Si el del horno No funciona Apaga y vamonos Y perdí Perdí mi cubo Por lo tanto Tengo que usar El hierro Que me queda Para hacerme Otro cubo ¿Por qué? Porque así es la NASA Chicos O la cabeza De la mouse Esto es lingote De hierro ¿Cuánto llevamos De grabación? 27 minutos Si no bajamos A la No voy a poder Bajar a la mina En este capítulo Vale Vamos a llevarnos Un poco de piedra Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Pingui pingui Me piro En el hielo No se si se camina Más rápido Pero hay un efecto raro Rota Horno Horno Thinkers Thinkers Tenemos esto Esto espero que sea Una unidad estructural Shared formace Controles Shared 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 Vale Furnace Controller Creo que esto funciona Porque donde no funciona Acabo de perder una pieza No tiene pinta Y tengo que bajar A por la pieza Que perdí Por lo tanto Hay dos piezas Que creo que no conozco Ni sé cómo funciona Las cosas flotan aquí Bueno Lo tengo encima ¿Cómo es el El Furnace Controller Este Chicos Porque Tengo un problema Vale Me lo quedo Y vuelvo a poner esto Y recupero las cosas ¿No? Dime que sí Por favor Esa es Vale ¿Cómo es esto Del Furnace Controller No te dice Ah Vale Vale Que tengo el Manual de Thinkers Aquí Vale Thinker And you Shared Furnace Vale This This Is A Master To Al Furnace Skoking Quar Stuck At Ehm Ones Skoking With Greater Speed Strong 3 4 3 Is A Shentang Holding Much More Liquid Than Smeltering Blood With No Causing No Unloves Or Smelting Ah Que hay lava Y aquí hay un drain Que hay lava Ah Ya encontré como Ehm Vale Ya aprendí como Como se hace esto Vale Y aquí te explican Como se hace Para el siguiente Para el siguiente Episodio Vamos a poder Tener Ehm Herramientas Con Auto Smelter Si 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 Super Super Importante Lo que acabamos De Lo que acabo De descubrir Va O se que en el Thinkers De esta Versión Old Super Descubrimiento Vieron que Quedarse Viendo la MAU Durante 30 Minutos Investigando Funciona Para algo Bueno El tema Vamos a hacerlo Productivo Vale Vamos a irnos Los últimos 4 minutos Inicio El otro episodio Para allá Vamos a empezar A explorar No Despido El episodio De ahora Porque después Me dicen Que es muy largo Y Ah mira Es que es el otro Arbol Después me dicen Que es muy largo Y que no les gusta Y Tengo que hacer Lo que me dicen Vale Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un No me estoy comiendo Macho Vale Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De interstellar Con Serpi Serpi Y la más Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Chao